Ayuda, ¿qué se siente de esa orden de la juez y decir que está en libertad? Pues la verdad una emoción muy grande, no pude evitar ponerme a llorar todo el tiempo con esta cara dura y fuerte y todo y la verdad es que me acabo de quebrar, pero de la emoción que tengo, la verdad es que lo primero que pensé ahora después de todo esto honestamente fue primero, no me voy a sentar en un inodoro que me va a entrar el frío hasta quien sabe qué y que me va a poder bañar con agua caliente, honestamente eso fue lo primero que pensé Estamos transmitiendo para la libertad en Barranquilla, ¿qué le quiere decir a la gente que la siguió y que la está acompañando desde Barranquilla? No, yo me siento enormemente agradecida con toda la gente que se solidarizó con mi caso que de alguna forma me veía que tuiteaban cosas como si fueran de mi familia, me conocieran de algo y en verdad agradezco a todo el mundo que sin conocerme de nada me apoyó y estuvo ahí y metió el pecho y me defendió y de verdad es que me siento muy, muy, muy agradecida con todo el mundo Gracias